Muy bien, esta ideología estatista de que el Estado lo puede todo, pero me parece profundamente irresponsable no hablar de cómo se va a financiar eso. Perdónenme, eso no es de izquierda. La izquierda sí habla, la izquierda en otros países, sobre todo en Europa, dice claramente le vamos a subir los impuestos a los ricos para transferírselo a los pobres. Acá no se habla de eso. Y en ese sentido, pues me parece que es una ideología estatista de Disneylandia. Pues sí, queremos, vamos a hacer todo esto, ¿eh? Ahí luego vamos a encontrar de dónde sacamos la lana. No, perdón, que les venga a guardar la fiesta, ¿no? El neoliberal les viene a guardar la fiesta a decirle, ¿saben qué? Todo eso cuesta. ¿Estás de acuerdo, Viridiana? Es también hablar de las fuentes de financiamiento. Yo sí celebro que Leo, el neoliberal confeso, ahora pida una reforma fiscal progresiva. No, yo no lo estoy pidiendo, no, porque yo no comparto. No, 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 porque yo no, porque me estaba haciendo bolas. Fue lo mejor. No, no, exacto, fue lo mejor. Fue lo mejor. Exactamente. Pero ahí está el tema. ¿Por qué uno...? Bienvenidos, mexicanos, a una videoinformación más de su canal, Legión Vanguardia. Yo soy su amigo Alberto Muth. Y ahora sí que vamos a escuchar cómo a Leo Zuckerman lo hace en papilla, e inclusive una parte de la misma en el debate se burlan de las incoherencias que dice. Leo Zuckerman, inclusive, le dolió muchísimo cuando la periodista le menciona como el neoliberal frustrado que es. Y eso le empieza a molestar, que inclusive empieza a levantar la voz. Es lamentable hasta dónde ha llegado Leo Zuckerman, este opositor. Pero este, ahora sí que en contra de la ideología de la cuarta transformación. Y hay que decirle que no se va a aceptar lo que quiera la minoría, sino lo que aceptó la mayoría en las urnas el pasado 2 de junio. Y que por eso andan muy ardidos y muy desquiciados. Pocas veces hemos visto que se burlen y que humillen a Leo Zuckerman, como escucharemos a continuación. Y por eso se los presento, amigos, amigas, me gustaría que me compartan sus valiosos comentarios. Vamos a escucharlo y ahorita lo platicamos. Lo que dice, Denise, a mí me llama mucho la atención. No estuvo la oposición en el discurso presidencial, ya era presidente en ese momento, pero tampoco está por sí. Y de pronto se recarga la crítica sobre el poder que se ejerce. Pero no hay tampoco ningún ejercicio político opositor que verdaderamente le dé presencia en la escena. Claro, yo diría que no es tan común que los presidentes entrantes hagan referencias directas a sus oposiciones. Y esperaríamos que mucho menos en una situación como la actual. Porque Sheinbaum no solamente es la primera mujer presidenta, es la presidenta más poderosa que ha tenido la democracia mexicana en su historia. Llega con el 75% de los gobernadores, con el 66% del Senado, con el 73% de los diputados. Es decir, llega en una situación de control absoluto de la fuerza política del país. Llega además habiendo heredado, y eso me llama mucho la atención, la popularidad de López Obrador. En algún momento se discutía si eso iba a pasar o no. Y lo que los datos muestran es que sí pasó. Al menos hasta ahora, López Obrador sale con 77% de aprobación. Y Sheinbaum está alrededor de 74%, es decir, empate técnico, margen de error. Ya me llama también la atención, sin embargo, que las expectativas de Sheinbaum, si bien son altísimas, y la mayoría de la población espera que ya mejore la economía, el medio ambiente, la seguridad, todo. Esas expectativas, si las comparamos con las expectativas que había sobre López Obrador en 2018, son menores. Es decir, la gente sí esperaba más de López Obrador de lo que espera de Sheinbaum. Aún así, creo que en general la toma de protesta me pareció un gran evento. En lo personal me conmovió mucho cuando ella habla de las mujeres, cuando habla de las abuelas. Creo que es un sentir común entre las mujeres en México el que sí nos vemos representadas. El verla a ella con la bandera presidencial a la vez que usa un vestido. Imágenes que nunca nos imaginamos posibles hace apenas 8, 9 años. Entonces creo que fue un evento muy emotivo, muy lleno de simbolismos. Y para las mujeres del país, realmente con López Obrador. Una mujer poderosa, ¿no? Poderosa por sí, por la votación que obtuvo. Yo por la mañana decía, bueno, tiene prácticamente el 60% de la votación. Pero creo que también encarna al 51.1% que constituye la población de mujeres en el país. 100%. Yo creo que fue un buen día para Claudia Sheinbaum. Yo creo que se vio presidencial desde el primer momento. No es nada fácil. Desde luego, yo los veía a ustedes y no sé cuántas veces repitieron el adjetivo histórico. Y creo que con mucha lógica, ¿no? Sí, sí fue un día histórico. Claro que se hizo justicia en este país patriarcal y machista que haya llegado una mujer a ser presidenta de México, ¿no? Yo tengo muchas cosas que decir, pero quisiera poner sobre la mesa esto que decía Denise del estilo femenino y el estilo masculino. Porque estoy atorado, tengo que confesarles, en decir si efectivamente las mujeres gobiernan diferente que los hombres. ¿Y en qué consiste eso? Y les digo eso porque yo traté como de ponerlo en un artículo que quería escribir. Al final decidí no escribirlo porque me estaba haciendo bolas. Fue lo mejor. No, no, exacto. Fue lo mejor. Fue lo mejor. Exactamente. Pero ahí está el tema. Porque uno me pareció que hay un reconocimiento cabal al liderazgo de Andrés Manuel y una despedida elegante al decirle que va a luchar en otra trinchera que es el de la escritura y él hasta siempre. Bueno, sí, porque no me gustó. Pero primero quisiera yo decir el estilo. A mí me pareció que la forma sí fue muy refrescante. El color, el color blanco. El color blanco, neutralidad, republicano, inclusión, paz, certidumbre, tranquilidad. Me encantó el color blanco, sobria, el tono. Me gustó mucho el tono de sus discursos. Y protocolar, republicana. El saludo a la ministra, presidente de la República de Justicia. Muy importante. Es protocolar, es un ejercicio republicano y enorme cuando el expresidente López Obrador llega y la ignora completamente. Entonces ahí el contraste es muy fuerte. ¿Por qué no me gustó el discurso? En lo que es la retórica, a mí me hubiera gustado tener alguna frase identitaria, no conocida. Nueva, dices. No conocida. ¿Qué pueden hacer? Ya no es qué puede hacer Estados Unidos por ustedes, sino qué pueden hacer ustedes por Estados Unidos. Sí, algunas comparándolo con Kennedy, viejo. No, es un tema de redacción de discurso. Sí. Yo podría entrarle al tema. Puede entrarle. Y entrarle al tema ya de la tarde y que está relacionado con eso. Sí, me interesa entrarle. Porque está muy relacionado con lo que estamos diciendo. Exacto, porque aquí hay una visión de Estado. Yo creo que hay una visión estatista. Que seguramente aquí les puede gustar a muchos, ¿no? Que el Estado lo puede todo. Y vaya que se avienta una lista, pero enorme de cosas que va a hacer, ¿eh? Aeropuertos, teleféricos, distritos de riego. O sea, vaya, hasta vamos a desarrollar y producir un nuevo coche eléctrico mexicano, ¿no? O sea, es un programa ambicioso con esta idea, López Obradorista, vieja del nacionalismo revolucionario del PRI, de que el Estado lo puede todo. Qué nueva de la política industrial desarrollada actualmente en Harvard y en Yale. Por eso, por eso. Por eso, muy bien, perfecto. Y uno puede estar de acuerdo con eso, ¿no? Pequeño problema, el cual no habló. Y a lo mejor no era el momento de hablar de eso. Pero, ¿con qué piensa financiar eso? Eso sí no lo habló. Por eso no lo habló. No, claro, no lo habló. Se hizo bien. Pero espérame, aquí sí hay una diferencia importante con López Obrador, porque López Obrador en sus 100 compromisos dijo, no voy a subir impuestos. Y cumplió a cabalidad. Pero tenía 300 mil millones en caja. Bueno, claro. Qué bueno que lo dices. El país que recibe Andrés Manuel López Obrador no es el país que recibe Claudia. No, precisamente, el que recibe Claudia es un país que van a abrir los cajones y van a salir telarañas. Ya no hay lana. Entonces, me parece muy bien esta ideología estatista de que el Estado lo puede todo, pero me parece profundamente irresponsable no hablar de cómo se va a financiar eso. Perdónenme. Eso no es de izquierda. La izquierda sí habla, la izquierda en otros países, sobre todo en Europa, dice claramente, le vamos a subir los impuestos a los ricos para transferírselo a los pobres. Acá no se habla de eso. Y en ese sentido, pues me parece que es una ideología estatista de Disneylandia. Pues sí, queremos. Vamos a hacer todo esto, ¿eh? Ahí luego vamos a encontrar de dónde sacamos la lana. No, perdón, que les venga a guardar la fiesta. No, el neoliberal les viene a guardar la fiesta a decirle, ¿saben qué? Todo eso cuesta. Todo eso cuesta. ¿Dónde van a sacar el dinero? Claro, insisto, a lo mejor no era el momento en el día uno hablar de eso. Pero, a ver, un estatismo de verdad, estarás de acuerdo, Viridiana, es también hablar de las fuentes de financiamiento. Yo sí celebro que Leo, el neoliberal confeso, ahora pida una reforma fiscal progresiva. No, yo no lo estoy pidiendo eso, porque yo no comparto esa visión estatista. A mí, yo creo que el Estado, a mí con que me dé seguridad del Estado, educación y salud. Es que ya nos fuimos, ¿no? Pero nos fuimos a otro lado. Es que dice que yo apoyo. Es que yo no apoyo eso. Yo no sé por qué el Estado tiene que tener una línea aérea comercial. Yo quería que entrabas a los 100 puntos, porque yo veo muy vinculado el planteamiento. Es decir, para mí el discurso en el Congreso es donde está la pluralidad política y por la tarde va a hablar con sus bases. Y ahí establece las 100 obligaciones que contrae. En los primeros 100 días, ¿no? No, no, no. En el sexenio. Porque incluso pide paciencia para desarrollarlo en el sexenio. O sea, el satélite, no. Sí. No, no, no. Confundí con el programa de los primeros 100. Porque es que me parece que el tema es muy importante, Luis. Sí, pero la verdad, me parece que el financiamiento... O sea, lo que plantea Leo, yo creo que no era el lugar. A ver, me parece elemental, digo, ¿de dónde van a venir los recursos? Pero no me parece que es el lugar. O sea, me parece que claramente lo vamos a discutir. Y quería responderle a Leo, porque creo que es algo que además está hoy profundamente en la discusión, después de que se escucharon esos puntos. Muchísima gente, mijo, yo estoy casi a favor de todos, pero ¿con qué se va a pagar? Yo creo que la discusión, pues, no tarda nada, porque viene el primer presupuesto. Entonces, me parece que no imagino que los 100 puntos, efectivamente, no habla de un aumento de impuestos. No habla de un aumento de impuestos y tampoco promete no aumentar impuestos. Es correcto. Habrá que ver si eso significa un cambio. Yo dudo que vaya a ser un aumento en los impuestos, mucho menos saliva en alimentos y medicinas, cosas impensables para el grupo que está en el poder. Me imagino que habrá otras estrategias. No las conozco. Tendríamos que escucharlo. Y sobre el tema de que está vinculado y que le habló a los operadoristas, pues siguió con una tradición. Yo más bien te diría que a mí lo que me pareció interesante del Zócalo es, López Obrador inaugura un partido y por lo pronto él plantea una etapa y un periodo, a diferencia de Peña Nieto, que pensaba regresar y restaurar el poder del PRI y le duró dos años, ni un sexenio entero. ¿Cuántos meses podían haber hecho algo, no? Pero el mito yo creo que está ahí, o sea, en la liturgia, es esta realmente, pues, yo sí lo veo, este, pues, ritual casi religioso para referirse al presidente López Obrador, al expresidente López Obrador. Es que ese es el problema de la palabra liturgia que metió, claro. No es religioso. Yo no planteé que fuera una cuestión religiosa y creo que la palabra da... Pero existe la liturgia política. Bueno, hay que llamarle el canon obradorista. Tiene una connotación, yo creo, más acertada en el sentido de que no es religioso, pero sí se establecen parámetros específicos de que es el obradorismo. Y yo creo que, digo, toda fuerza política que accede al poder crea su propia liturgia. Sí, sí, está. Pues ya lo vieron, amigos y amigas, todos sus supuestos amigos, pues, simplemente se burlaron de las incoherencias, que no pudo armar lo que viene siendo un documental, no pudo que, porque se trababa. Y, obviamente, pues, cuando se lo hace a otras personas, por eso sale con esas payasadas. En este caso, Denise Merger y Billy Ríos lo ubicaron en las cosas como son, que qué bueno que admitiera que es un neoliberal frustrado, en la cual le gustaba, seguro que como otros, como Aguilar Camín, que le duran a papachos durante los gobiernos anteriores. Eso ya se acabó. Si le gusta mucho hacer dinero, que vaya a la iniciativa privada, que paga muy bien, si es que bueno y que da resultados, porque recordemos que hay igual muchos telecomunicadores en los cuales están muy enojados, que les están cerrando espacios cuando no ha habido la libertad de expresión más abierta como ahorita, con el gobierno del presidente saliente antes Manuel López Obrador y ahora con la doctora Claudia Sheba, pero si no das rating, pues, simplemente te vas como todo, como en todas las empresas. Bueno, pues, obviamente entiendo que a estos neoliberales y a la fachiza se mal acostumbraron a que le dieran dinero a los gobiernos y eso se acabó. Pero bueno, ya lo escucharon ustedes, amigos y amigas, ¿cómo lo vieron? Leo Zuckerman si se enojó, pues solamente parte de su papel de payaso como última vez, como últimamente, perdón, cada vez lo hacen más seguido. Pero bueno, amigos y amigas, hasta aquí llega mi participación. Si les gustó el video, les invito a suscribirse a su canal de Legión Vanguardia, comparten la información para que más gente se entere de esta noticia y de favor apóyanos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y más gente se entere de esta información, que obviamente de Chayomedios jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más que decirles por su tiempo, nos ofrecísimos espacio y nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.